Picture the girl, through a looking glass, and see her as a carbon atom, see her eyes and stare back at them, see that girl Bien, nos había quedado pendiente entonces otro tramo de esta conferencia que se llevó a cabo el último sábado con motivo de incorporar o de brindar nueva paratología para el hospital Blasel de Ubarri esto en el marco de una gestión realizada por el Frente Mercedino para la Victoria y precisamente vamos a escuchar por un lado la palabra del máximo referente de este espacio el doctor Juan Ignacio Starros y también de un integrante de la cooperadora, del presidente, el señor Rosendo Roviel Bien, vale la pena y para nosotros es un orgullo poder avanzar en cuestiones concretas, avanzar en logros y creo que lo que buscamos a través de esto es lo que nos propusimos durante el 2012 que es fortalecer al hospital provincial, fortalecer al hospital Blasel de Ubarri y poder generar aportes concretos que permitan ir mejorando la calidad del servicio yo siempre digo lo mismo, tenemos por un lado la apertura por parte del director desde un primer momento dejando de lado diferencias que no hacen a nada que tienen que ver con cuestiones políticas la salud, en la salud no hay política, en la salud hay una necesidad, en la salud hay derechos entonces lo que debemos hacer es velar por mejorar y generar aportes para mejorar la salud en nuestra ciudad y también por otro lado uno siempre destaca la apertura y el trabajo incondicional y siempre de la cooperadora creo que el instrumento de la cooperadora es el necesario para poder apuntalar al hospital para poder apuntalar a la salud pública todos necesitamos de un hospital que pueda crecer, que pueda mejorar y así que en este sentido nuevamente volvemos a reiterar la invitación a la comunidad toda a todos los sectores, creo que la única bandera que hay que levantar es la bandera del hospital hay que trabajar y articular con la cooperadora que está integrada por hombres y mujeres de nuestra ciudad pero siempre es necesario poder contribuir a la importante labor que ellos realizan por eso el viernes próximo, viernes 2 de agosto, a partir de las 21 horas vamos a hacer otra cena una cena solidaria por el hospital, una cena para poder seguir avanzando en esta área tan sensible que es maternidad y pediatría se está avanzando, se está avanzando bien pero bueno, siempre es importante sumarse colaborar y contribuir en este objetivo que es tan indispensable para todos los mercedinos así que bueno, desde nuestro lugar nos hemos propuesto trabajar con el hospital, con la cooperadora lo vamos a seguir haciendo siempre y queremos y apostamos a que cada vez se sumen más sectores, más personas porque como decía en un principio, el hospital es de todos los mercedinos a nosotros como miembro de la cooperadora nos queda nada más que agradecer porque realmente nosotros estamos convencidos de que hacemos todo lo que podemos con la ayuda de, es decir, somos los intermediarios entre la gente en forma puntual en aquellos que pagan sus potitas de socio, los que compran la rifa y también somos los receptores de aquellos que traen muchas cosas es decir, cosas de gran valor que a lo mejor acá no las podríamos conseguir nosotros seguimos en el día a día y estamos agradecidos con Juan y con el director que siempre nos dio libertad para trabajar en forma queremos que bien y queremos que lo hacemos bien te puedo decir que más o menos, bueno, ya vamos a tratar de mejorar pero podemos ayudar solos con la colaboración del pueblo en lo de todos los días, en tapar agujeros pero en las cosas grandes dependemos de los demás de la buena voluntad y de las buenas gestiones que eso es lo importante así que más que agradecidos, agradecidos por el trabajo que están haciendo sabemos para poder organizar esa cena que no es fácil que lleva muchas tareas, que es cortar muchas papas y hacer muchos pollos pero bueno, ojalá tengamos la respuesta mejor todavía que la del año pasado que fue excelente y que pudimos recolectar alrededor de 100 mil pesos 80 y pico mil, más el subsidio pasamos los 100 mil con eso estamos trabajando en pediatría con un préstamo que hemos recibido que tenemos que devolver plata que teníamos abajo del colchón en la cooperadora y lo estamos terminando y ojalá en pocos días podamos mostrárselo a la comunidad cómo ha quedado lástima que no le sacamos una foto antes sí tenés guardadas tenés todas las manias sí, sí sí tengo un buen maestro tú eres un buen maestro así que bueno, contento gracias por todo